Hola, ya os vais conectando. Hola, ¿qué tal? Estamos esquilando por final. Hemos estado esperando para que ella estuviera un poco mejor, más recuperada y más confiada con nosotros. Y ahora, por fin, la estamos esquilando y mirad que bien se está aportando. Este es el lado que tenía bueno. Llegamos, entre comillas. Esperad a ver el otro. ¡Hola, princesa! ¿Qué os parece? Así estaba abandonada en pleno verano en todo. No te vas a dar mirada. Tenía un montón de sarna por aquí, me voy a ir a acercar mucho para no estresarla. No, es que estoy hablando. Te voy a hacer un directo. Y tenía un montón de sarna. Mira, la carita. ¡Hola, Tamara! La carita la tiene... ¡Hola! Y hola, la H. Hola. Y hola, Laura, por supuesto. La carita la tengo mucho. La tiene. ¿Veis? Ahora tiene mucho mejor la cara, la tengo hecha a fuego. Yo voy a hacer mucho mejor. Y lo he disfrutado súper, súper bien. Ahora voy a disfrutar mucho. Voy a espacito. Voy a espacito porque no quiero esquilar plantera, porque estamos en diciembre y hace mucho frío. Quiero dejar la lana. Y luego en primavera ya, pues, esquilarla normal. Y luego también tienen la lana llena de... llena de mierda. La mierda que ha estado acumulando aquí de meses. Entonces, lo que decía ahora, he llevado despacito. Bueno, aparte de porque con tanta lana... y casi se me gustará, la lana por dentro. Pues, se me lanza la máquina. Pero aparte de eso, porque quiere dejarme bastante a la lana. Porque estamos en diciembre. Ahora no es un poco destilar. Pero sí que ya va a se me va a recortar un poco. Igualárselo. Y bueno, te verás este más limpio. No te vas a pasar la carga exagerada. Sí, ahora se me gustó el lana. No, si Laura me deja la carga exagerada, no habrá falta ser limpio. Ahí le va a pegar un poquito. Pero teníamos en cuenta. Sí. No, 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 no. Vale. Y bueno, esto va a ir para el largo, así que... Vamos a estar un poquito aquí, pero luego si ya encontramos, ya cuando hayamos tenido... Vale. ...es como se me va a dar una lana. Es muy bonito, eh. Es guapísimo, mira. Sí. Sí. Pues sí que no va a dar, porque además yo lo digo que no vea. Es una lucha. No lo parece, pero... Ahí me voy a estar un poquito. Ahí me voy a estar un poquito. Ahí me voy a estar un poquito. Claro. Es la zona... Es la zona de la barriga también. Claro. Sí. Es el tema... Ah, vale. Pues me acerco más. A ver, es que... ¿Qué es lo que no habéis escuchado? ¿Qué es lo que no habéis escuchado? ¿Qué es lo que no habéis escuchado? Vamos a poner de lado. ¿Cómo no? Me voy a poner de lado. Me voy a poner de lado. Sí. ¿Lo coges tú? Sí. ¿Lo coges tú? Sí. Sí, sí, sí. Claro. Ahora la están cambiando de lado. Claro. Para hacer el otro... Pero claro, como está todo esto aquí, Laura no puede echarse para atrás y cortar. Entonces... Pero como está ahora que queremos que esté muy relajada, pues hay que hacer todo... No se entiende lo que hablas. Pero aún no se me entiende, ahora no se entiende. Sí. ¿Con la máquina parada? Sí. Pues da igual. Aquí es eso. Ya está cómoda ahí. ¿Y ahora mismo no me estáis escuchando nada? Vale. Vale. ¿Cómo les haces los estudiantes? ¿Y lo vamos a hacer? Sí. Ahora sí. Ah, vale. ¿Con bien, solo baja y con maíz? Pues intentaré acercarme más. Es que claro, estamos en un sitio cerrado, bueno cerrado, más o menos cerrado, la máquina hace mucho ruido. Bueno, pues nada, lo que decía es que... Bueno, no sé si os acordáis de su historia. Ahora lo voy aquí. La abandonaron en Toledo. Ah, ya empezó a la máquina. Al lado de unas vías del tren y estuvo ahí pues todo el verano. Entonces debió pasar un calor, es que no veáis el calor que hace en esa zona encima. Si no veáis con toda esta lana en pleno agosto a más de 40 grados, pues pobrecilla, menos mal que no se murió. Y bueno, Laura está yendo despacio porque hay que dejarle lana. Claro, estamos en invierno, entonces no se lo podemos quitar todo. Con lo cual hay que ir despacito, poco a poco, para dejarle un buen abriguito, que la lana suya le pertenece y que no pase demasiado frío. Y si no, como decía Verónica, pues le tenemos que poner un chalequito o algo. En la cara ya que tiene ya está casi totalmente curada de la sarna. Ahí tenía un montón de sarna. Y poco a poco, pues bueno, con el tratamiento, pues ya se ha recuperado bastante. Sí, sí, menos mal que aguantó. Nosotros, la verdad es que cuando fuimos a por ella, porque tardamos desde que nos dio un aviso, porque se nos juntaron un montón de rescates y todo, y teníamos que no nos daba tiempo a todos. Y cuando llegamos, bueno, nos alegramos de que estuviera bien. ¿Cómo? Que nos pasamos bien. Además que nos costó cogerla, porque corre mucho y era muy desconfiada. La verdad es que empezamos a confiar. Ahora le estoy dando un poquito de pienso. Pero no, está demasiado... Se está portando muy bien, pero claro, está ahí un poco difícil. No acaba de estar completamente relajada, entonces... No me ha comido, pero... Se está portando muy bien. Lo importante es que ella no tenga miedo. Y nos estresa y nos agobiesa. Sí, sí, va a quedar guapísima. Ya abréis. Sí, yo creo que sabe que está con gente que la quiere y que no deja tener miedo. De hecho, ya lleva aquí... Pues más de un mes, ¿no? Lleva y... Y nunca le ha pasado nada mal, o sea que... Con las cuchillas... Y claro, estamos... Es suficiente. Se va rompiendo. El que hace me es súper... ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Hola, qué guapa! ¡Qué cosita más linda! Ahora le tendré que... No, le tendré que... No, le tendré que... ¿Cómo está? ¿Cómo cambia, eh? ¿Cómo te cambia la calcita? Tranquila, eh? Sí, sí, está flipando como... Absolutamente. ¿Cómo he dicho? Coge aquí. ¿Ya? ¿Voy? Sí, porque voy a... Voy a limpiar esto un poco. La máquina hay que ir engrasándola. ¡Guau! Para que lo corte bien y para que no... Enganche el pelo. Es que mira, mira que... Estoy chulo, lo dicen. Sí, es como pepa por aquí. Sale un montón de... De pelo de lana. De... Oveja. Bueno, está más gordita de lo que parece, eh. Se ha estado comiendo mucho, eh. Desde que llegó el primer día no ha dejado de comer. Sí, la tiramos. En general tiramos el pelo de todos los animales, incluido el nuestro. Bueno, vamos. Hay que ir poco a poco quitando todo, como si se le quitara todo de golpe, no es como ir rapando, que vas cortando el pelo, sino que lo que vas haciendo es separar lo que es la lana del cuerpo en la medida posible. Y eso que la máquina hace ruido y todo, pero bueno, siempre intentamos, por eso queríamos esperar a que ella estuviera más confiada, ya ha estado viendo a todos, ya ha estado mucho tiempo aquí, ya se ha empapado un poco de la energía del santuario, ya era el momento de que queríamos que iba a estar más tranquila y mejor. Y mejor. Hombre, desde luego va a notar un cambio de temperatura, pero es frío, fío y fijaros lo que le está quedando. Es lo mismo que tienen las otras, más o menos. O sea que ahí tienen mucha lana. Sí que va a notar un cambio, pero vamos, yo creo que antes lo que pasa es que pasaba calor y ahora pues no va a pasar tanto calor. Pero que si vemos qué pasa es que le pondremos un abrilito, como decía Verlo. Sí, sí, claro que le lo necesita. ¿Has salido? ¿Has salido? Sí, pero tú no salió. Sí, pero tú no salió. Sí que lo va a dar, eso seguro. Caramela, ¿veis? Esto que me está quedando, este de aquí ya no se ve, ya se va a quedar así con todo esto. Se lo va quitando, digamos. Este de aquí, y se queda con lo que está abajo, que está, bueno, mejor entero, más uniforme. Gracias. Laura, te dicen que estás guapísima con el pelo corto. Está tímida, pero me dice que muchas gracias. Yo no creo que está muy guapo, así todo. Pero la gente que es el tema de los animales siempre está muy guapo. Es que no entiendo su cuerpo. Me da mucho miedo, voy así porque me da mucho miedo hacerle daño y porque la máquina también mete tirones y porque esto está lleno de, mira, bueno, mira, puf, está lleno de mierda. Y se engancha la máquina y le hace daño. Entonces, pues mejor ir despacito. Es que este lado... Ya, este es el lado malo. Ya lo está agradeciendo, eh. Ya lo que dice Laura, ya lo está agradeciendo. Ya lo que dice Laura, ya lo está agradeciendo. No lo que está diciendo, por favor, que está súper tranquila. Si no ponte un poco en la mano, a ver si en la mano... ¡Muy bien! Mira, ahora sí que está comiendo. Ahora sí que está comiendo. ¡Muy bien! ¿Cuántas orejas han visto que las esquilen? Y mientras las esquilan, cuando además hace poco que ha llegado, se pone a comer. Y además de pie y todo. ¡Muy bien! Esto es másbruario. Y ya lo está haciendo acá, de pie. ¡Claro! Tienes que son tan de pie, pero también lo tienen de pie con ella. GSM. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con esto! ¡Vamos con esto! ¡Vamos con esto! ¡Vamos! ¡Vamos con esto! ¡Vamos! vaya manuel es que no te enteras de nada ella vino con un montón de lana entonces le estamos quitando todo lo que le sobra que era un montón y le estamos dejando una buena capa de lana como veis sabemos cuando se esquilan las ovejas tenemos aquí cerca de 100 ovejas y sabemos cuidarlas muy bien estaba abandonada unos tres armados unos explotadores la abandonaron y lo que ocurrió fue que empezaba a crecer la lana la lana la lana la lana y era exageradísimo era inviable nosotros la trajimos no hace mucho y como a nosotros nos gusta hacer las cosas bien con cuidado y que bien nos estresen pues hemos estado esperando que la persona puede confiar para dejarles una capa bastante aceptable de lana se la corteja y quitarle todo eso de sobra me estoy molestando en responder porque a estas cosas no se va a responder pero bueno y el vídeo lo estamos haciendo pues para que veáis un poco yo voy al pontuario si ella se estuviera tocando no estaría grabando no estaría ayudando y que se está bien y que se está bien Ahora me vuelvo a ir. Así que tú veas de seguro que no hay piel, sabes que es solo lana y lo vas cortando. Deja bastante margen de lo que sería... Y luego lo repasas de atún, ¿no? Sí, puedes ir apurando más. Lo haría así para asegurarme, ponle el dedo ahí debajo y lo cortas. Ahora, mientras tanto, pues la he estado cortando un poquito porque como ahí ya esto no se junta más con la piel, hay veces que cuando estiras la lana, estiras también la piel y si no más con cuidado puedes llegar a cortar el proceso donde hay que estén más cuidadosos. Con lo cual ahí con la pejerita, poquito a poco. Y ya está. Y ya está. ¿Veis? Pues esta es la, esta es la capa. Hombre, siempre hay un intento ser respetuoso. Al final, hay veces que la gente lo hace con ganas de provocar, pero hay veces que lo hacen porque a lo mejor entra de repente y no sabe lo que estamos haciendo. Y yo que sé, el hombre se está preocupando por Álvaro, que siempre se agradece, ¿no? Como diciendo, pero acá, ¿cómo lo habéis esquivado en invierno? Claro, si no sabes si te va la historia, pues a lo mejor puede sonar ahí un poco extraño, ¿no? Como si resulta que nos hemos puesto... O sea, de todo el trabajo que tenemos en el santuario y de todos los vídeos bonitos que podemos hacer, coger a una oveja casi en Navidad y esquilarla. Para hacer un vídeo, pues la verdad es que hay cosas más bonitas. Por ejemplo, mira, esta mañana hemos hecho, que luego le subiremos, un vídeo con Galicia. Y bueno, este tipo de vídeos, pues son un poco más bonitos, más que lo que hay de hacer, ¿no? Que estar aquí trabajando con el ruido, que no lo parece, que no es pilar cansa. Entonces, pues, bueno, ha preguntado, le he contestado y... Y ya está, lo único, pues, la verdad es que podría haber estado más tranquilo. Pero bueno, es que como estoy intentando hablar alto para que se no oiga, y también, o sea, no, se me trata aquí mal, pues, 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 poder estar o no de acuerdo, ¿no? Pero... 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 Sin más, este mundo es así, que vamos a estudiándolo poco a poco, y educando también un poco a la gente en el respeto no solo a los animales, sino a quienes defendemos a los animales. Que también... Recibimos lo nuestro a diario. Y mis amores también lo son. No confieso. ¿La verdad está sufriendo? Sí. Madre mía, es que... Ahí ya, hacia atrás ya es cuando más se complica, porque ya se empieza a juntar con... Ya es más denso, está más unido al cuerpo, se junta más con las ingles y con todo, y ahí es cuando... Uf, hay que ser muy cuidadosos. Sobre todo es que tiene tanta, tanta lana. Es que no sé si lo veis. Espera. Es que no lo veis. Pero mirad. Mirad la lana que tienes. Es que le... Le llega hasta el suelo. Bueno, nos están pidiendo que le dejamos esto. Todo esto en la... Mira, mira, mira. Espera, espera. Enseñalo. A ver, vamos a explicar por qué le estamos quitando la lana. Mirad lo que tiene. Mira, pobrecita. O sea, no os podéis ni imaginar la cantidad de lana, lo que pesa esto. O sea, debe tener como 40 kilos de lana. La de porquería que se mete dentro que le puede perjudicar. Y luego pues va quedando así. Más o menos. Bueno, la misma cantidad aceptable, ¿no? Esto va así, aunque igual habrá que repasar un poquito. Más o menos. Bueno, Manuel, me he intentado más o menos hacer esto que eso. Me estás apreciando. Sí. Lo siento mucho. Adiós. Con cuidado. Con cuidado. Con cuidado. No, yo no me he intentado. No, yo no he intentado. No, no he intentado. No, ya no he intentado. Sí, el problema se ha dejado. es que nosotros existimos y tenemos que hacer lo que tenemos que hacer porque hay gente que vive lo que ellos llaman del ganado si no existiera eso pues nosotros no seríamos necesarios pero como existen esa gente que dice que trata también los animales pues diariamente aquí ojalá pudiéramos atender los directos de lola no bueno ahora ya no hay ninguno porque lo que vamos en general es que al principio bueno es el típico troll el trabajo bueno ya está y este postureo le va a venir muy bien a como llaman le va a venir muy bien a agua la verdad sí vejavis tienes razón No, 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 la que está embarazada es Lola. Lola la rescatamos hace... ¿qué día fue? ¿Mércoles? No, no recuerdo bien. Estaba en el hospital Lola. Estaba embarazada, pero en el ataque de los perros murieron los pobres, que estaban a punto de nacer, y ella, bueno, eso es muy peligroso que se le queden dentro porque a una madre que se le queden dentro se muere, la intención, entonces, bueno, por suerte ayer abortó ya de forma natural. Bueno, fue de forma natural o con medicación, ¿ahora? Ah, no, no me ha ido. Bueno, el caso se abortó ayer y los pudo escuchar, entonces, bueno, es una mala noticia, pero bueno, dentro de lo que sale, pues, más o menos buena, porque ella, pues, tiene más posibilidad de salvarse. Bueno, entonces, que sigue estando grado, ¿no? En el morbispo de perro por todas partes. No, la poesía, no le estaba comentando, ahí está. Está, bueno, es complicada la situación. Entonces, tenemos que ir viendo cómo reacciona ella, cómo... Si se recupera, y cómo se recupera, con todo lo que nos pedía para que se recupere, y eso, y eso, y eso, y eso. Y ahora vemos el estado de raíz. Tiene, además, un llamado público muy bajo. Es que hay que ser diplomático, en realidad, porque... Sí, o sea, si respondes a un ataque, con un ataque, al final, son batallas. Si nosotros no estamos aquí para batallar nosotros, en realidad, la gente, a lo mejor entiende que tenemos a los ganaderos que son nuestros enemigos. Nosotros no tenemos, a ver, los ganaderos no son nuestros enemigos, nosotros no tenemos ningún problema con ellos. Nosotros además lo tenemos con lo que les pasa a los animales, nosotros debemos de estar para los animales, no como enemigos. Es un... ¿Cómo explicarlo así sin que fuera pulsi? Es una... Si es una batalla, si fuera una batalla, si fuera una batalla de amor, ¿no? O de vencer a otros, ganarles, dejarles mal, eso. O sea, aunque a veces se haga y sea necesario, porque lo futuro con las teorías de animales es horrible. O sea, en los vídeos que se suben en todas las páginas y caracas de animales a la vida. Pero al final, bueno, pues, lo que sea, todo el mundo se ha dedicado de una manera y... Y... Un hombre que lleva... ¿Cuánto habéis dicho que llevaba? ¿60 años viviendo de los animales? Un montón de años. Pues, claro, ¿qué va a decir? ¿Verdad? Es que... Si lo raro sería que no lo dijera, ¿no? Que dijera, ah, qué bonito lo que hacéis, no sé qué, no sé cuánto. Pues no, pues va a decir... Estáis cuestionando todo mi mundo. Sí, sí, sí. Todo lo que he creído durante toda la vida, ¿sabes? Y eso, pues, normalmente a nadie lo lleva bien eso. Todo el mundo, cuando le cuestiona su mundo, al menos al principio, se pone la excesiva. Yo mismo, cuando me habló la primera vez de esto, del tema del veganismo y cosas así, también me puse a la excesiva y me puse a decir las tonterías estas de... Pero si no comemos carne, el cerebro se nos pone más pequeño y tal. Pues cosas que ha habido hace unos 15 años, de eso, 14, no sé, un montón de años, 13 años, no recuerdo bien. Y también puedes hacer esas tonterías y que somos... que tenemos que comer carne, tal y cual. Todo el mundo. Y luego, pues, algunos cambiamos y otros no. Por eso hay que ser diplomáticos. Si te pones ahí a ofender a todo el mundo cuando no te dan la razón, pues, se cierran y no ganan a nadie. Ni los animales, ni tú, que tampoco has conseguido nada, ni él, que tampoco has conseguido nada. Le volteo a la pantera. Sí, sí, claro, le he bloqueado. O sea, una cosa es que den su opinión y otra cosa es que no se acusen de acusar ahí falsamente... De todas maneras, yo no dedicaría más tiempo a... No. A trolls. Al final son trolls. No, no. Son de que me peligra su negocio y que vive... Bueno, este creo que ya estaba jubilado. No creo que me ha peligro su negocio. Pero bueno, que no entiende de... No, pero sin más. O sea, quiero decir, sí, a mí que den su opinión no me importaba. Sí, que sí. Vamos a hablar de verdad. Eso, vale. Eso. No, es que me he tenido que acercar tanto el móvil para que se me escuchara que ahora mismo ya no pone enfocar las letras de los comentarios. No sé ya ni lo que estoy diciendo. Bueno, ya se le veis como aquí. Sí, bien. Sí, bien. Ya tienes dos patitas, ¿no? Sí, cariño. De momento, solo dos. Pero no te ha faltado una patita. Sí, 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 mi madre tiene casi 70 años. Entonces se me ayuda la de mi madre. Siempre tengo la tendencia natural de quitarle años. Yo creo que a ella se le gusta. Y se fue vegana hace tres años. Claro, sí, sí. Yo sé que la gente cambia. Bueno, mirad cómo está quedando. Es guatísimo. Bueno, mirad cómo está quedando. Bueno, mirad cómo está quedando. Mamá, cama dos. AchII, sab refú. Había que eruca. Andi, tú? Te not zapace. Pero bueno, que eso ya es entrar ahí a estresarios, los botones del movimiento que está aportando algo. Y lo guapa que está quedando. Y lo guapa que está quedando. Bueno, pues nada, voy a cortar ya, que yo también tengo mucho trabajo que hacer por ahí fuera. Estoy terminando en la cinta y una caseta y tal. Y nada, cuando... Sí, sí, la pesan muchísimo. Y aún no hemos terminado. Hay una montaña ya. Y cuando esté, le haremos una foto. ¿No, Laura? Claro. Cuando terminemos, le haremos una foto y le seguiremos. Porque ahí queda un rato, ¿no? Sí. Es que ya se me está quedando esto sin batería y todo. Ya hay que ponerla... Ya se va a presentar. Sí, sí, hipnotiza. Yo me he quedado ahí un rato también mirando. Y no estaba viendo ni siquiera si estaba grabándole a ellos. A ver, no solo. Bueno, pues nada. Lo dejamos aquí. Y luego ya cuando hayamos terminado, le haremos una foto, la escribiremos. Y nada, y le seguimos a caminar. Y nada. Paz y amor. Para el mundo y para los animales. Y que seamos todos más felices. Que no les hagamos daño a los animales, es muy importante. Y que respetemos lo que hay que respetar. Y lo que hay que respetar, pues, que lo hacemos por cambiarlo. Pero sin ofender siempre. Bueno, a cada cual que el hija. Yo no soy quien para decir lo que hay que hacer. Eso sí, ayuda a los animales. Bueno, que me tapo. Besazo enorme. Y a ver dónde está la cámara. Ah, ahí está. Nos despedimos todos. Ahora, vamos a despedirnos. Hasta luego. Hasta luego. A eso, ¿ves? A ver, hola. Ahí. Adiós. Vale. Besazo enorme.